Ella es Alexandria. Le gusta jugar con muñecas y jugar con la tableta. Alexandria tiene una pérdida auditiva de severa y profunda alta frecuencia. Ella perdió la audición debido a algunos de los medicamentos que tuvo que tomar hace unos años. Este tipo de pérdida auditiva hace que sea más difícil escuchar ciertos sonidos, incluyendo el habla. Para Alexandria, el habla normal suena así como cuando no lleva a los auxiliares auditivos. Con una audición normal, el mismo habla suena así. Cuando usted puede ver, es mucho más difícil para Alexandria extender el habla claramente. Esto puede ser realmente agotador para las personas con pérdidas de audicio debido a que se necesita una gran cantidad de energía extra y el enfoque para entender lo que alguien está diciendo. Por suerte, el uso de auxiliares auditivos hace que Alexandria pierda menos sonidos y hace más fácil escuchar. Los auxiliares de Alexandria funcionan amplificando los sonidos específicos problemáticos para ella escuchar. Los auxiliares usan un micrófono que escucha sonidos en el mismo ambiente. Luego, los auxiliares llevan los sonidos que Alexandria no puede oír bien. Y esos sonidos se hacen lo más suficiente fuerte para que ella los escuche. Los auxiliares de Alexandria están programados específicamente para ella, basados en los tipos de sonidos que son difíciles para ella oír y la severidad de la pérdida de audición. A pesar de que los audífonos son útiles, no pueden restablecer la audición de Alexandria a la normalidad. El escuchar se convierte mucho más difícil cuando hay ruido de fondo, cuando el que habla está muy lejos y cuando muchas personas están hablando a la vez. En la escuela, Alexandria se encuentra con estas situaciones con más frecuencia. Por ejemplo, habrá momentos en los que tendrá que escuchar y entender las instrucciones sin ver la cara del maestro. Separar la voz del maestro de fondo con el parloteo de otros niños o escuchar una voz desde muy lejos. Para muchos niños con pérdida auditiva, la escuela es el primer lugar que por primera vez tienen que navegar estas situaciones y les toma tiempo y práctica para construir estas habilidades auditivas. Muchos niños con pérdidas de audición son percibidos erróneamente con problemas de conducta, pero actúan cuando están confundidos o frustrados, cuando no pueden continuar con lo que está pasando o se cansan por el esfuerzo que tienen que hacer para escuchar. Es importante recordar que estos comportamientos surgen de la frustración de la pérdida de audición, no a causa de otros problemas subyacentes. Ser conscientes de la pérdida auditiva de Alexandria nos puede ayudar a comunicarnos en forma que reduzca la frustración y ayudar al éxito. Hay varias cosas que usted puede hacer para ayudar y hacer más fácil el escuchar a Alexandria. Número 1. Obtenga atención de Alexandria antes de decirle algo. Si ella no está prestando atención antes de empezar a hablar, es probable que pierda una gran cantidad de información. Esto se debe que le lleva algo más de tiempo para localizar y aislar sonidos. Por esta razón, un maestro que ya puede llevar tiempo hablando antes de Alexandria, se dé cuenta de que ella está perdiendo un mensaje importante. Conseguir su atención primero le permite enfocar su energía en escuchar el mensaje. Esto le ayudará a tener más éxito en el aprendizaje y le permitirá seguir sus instrucciones. Número 2. Asegúrese de que Alexandria pueda ver su cara cuando usted está hablando. Al ver que su boca se mueve es útil para la comprensión de habla. Esto también ayudará a su audífono para recoger mejor el sonido de la voz. Número 3. Proporcionar un buen medio ambiente. El momento más fácil para Alexandria poder escuchar será cuando ella pueda ver su cara y no se limite al ruido de fondos de las cosas, como el ruido de los ventiladores y de un parque infantil. Cuando sea posible, ayude a reducir el ruido en la sala o la búsqueda de una parte más tranquila de la habitación. Para hablar con Alexandria, también puede ayudar moviendo más cerca de ella cuando usted está hablando con ella. Hacer estas cosas realmente ayuda a Alexandria a tener más facilidad en comprenderla y ella tendrá éxito. Gracias por su atención.